Para mí tiene un motivo muy especial, para la gente de la asociación, para todos. Bueno, y seguí paso por paso los actos desde el inicio, y especialmente el acto donde participaron muchos bragadenses, entre ellos vos, donde con muchas fotografías, en la que colaboraron Alejo Fernández y Germán Pradás, y la obra de teatro donde Felipe Amado refleja parte de la historia, brevemente, la historia de Florencio Constantino, la crítica está ahí en ese artículo, y voy desarrollando así paulatinamente todo, cada uno de los episodios que se fueron realizando. Quiero destacar que en la parte de Felipe Amado, donde desarrolla toda la función teatral, es verdad, tuvo algunas falencias, porque los actores que él utilizó no son profesionales, ni siquiera actores que hayan pasado por las tablas, y adolecieron del defecto de la impostación de la voz, que eso afectó un poco, que se escuchara en la sala con fuerza, con nitidez. Esto lo digo en beneficio de Felipe Amado, que realmente merece un reconocimiento por todo el esfuerzo que hizo, fue tremendo manejar, no sé, había 120, 130 personas de acá de la ciudad que estaban ahí en el escenario, algo que nunca ha visto. De todas maneras, sí, lo que pude apreciar es que la acústica se ha resentido. A mi criterio, la acústica se ha resentido, porque de ninguna manera una sala de un teatro líquido se admite que haya micrófonos. No puede haber micrófonos, y la prueba está que en el año 2008, cuando se hizo un espectáculo con la orquesta del Teatro Colón, se hizo todo sin micrófono, sopranos y tenores sin micrófono, y se escuchó todo a la perfección. Acá, el hecho de usar micrófono, estamos desvirtuando lo que es una sala de teatro lírico. Espero que en el futuro, tal vez sean detalles a corregir, hay muchos detalles de determinación en el teatro que seguramente en el transcurso de estos meses irán a ir corrigiendo. Cacho, esos detalles que vos hacés referencias, que considerás que hay que corregir, son aquellos que pueden, a tu criterio, haber hecho que se haya perdido la acústica que tuvo la sala. No me aventuraría a decir qué es lo que ha sido, porque en una sala que es diseñada al estilo de la escala de Milán, donde no hay rectas, ángulos rectos, y donde no hay nada que interfiera al sonido, el colocar cualquier objeto extraño a esa construcción, ya de por sí implica un desafío. No sé y no puedo aseverar que esos, digamos, artefactos o instalaciones que se hayan hecho sean el motivo, pero evidentemente si se tuvieron que utilizar micrófono es porque hemos perdido, ojalá que me equivoque, pero que habríamos perdido algo de acústica. Hay también una nota que realicé con Martín Boschet, que fue un exdirector de programación del Teatro Colón, interesantísima, que nos dice qué es lo que se viene, cuál es el desafío que se le viene al Teatro Constantino. Ah, sí. Exacto. Se le vienen, por de pronto, la dirección del teatro no puede estar a manos de gente improvisada. Punto primero. Tiene que ser gente capacitada, tiene que haber un director de programación, un director administrativo, y tiene que haber un equipo de mantenimiento y una asociación de vecinos, tal vez la asociación Constantino, que ya está formada, que ayude, porque el teatro va a necesitar lamparitas, va a necesitar que una butaca que se rompió, va a necesitar mantenimiento permanente, y una asociación como la que tiene el Colón y la que tiene el Teatro San Martín es sumamente necesaria para ir paleando esos pequeños gastos que se van a ir haciendo. Gracias. 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 Gracias.